Hola a todos, soy Saemsa y traigo de nuevo otro vídeo de la novela visual Frosty Kiss. Vimos hace un par de días el primero, en el que, bueno, desde el principio al final, vimos lo que es la ruta de Uriana, vimos el final que se consigue con esta chica, estuve mirando y en total hay 5 finales, por lo cual va a haber otros 4 vídeos más, y sospecho que van a ser más cortos que el anterior, si el anterior duró unos 25 minutos, imagino que el resto van a durar unos 10 o 15 minutos. No sé qué final nos va a tocar ahora, no lo sé, pero bueno, tenemos con Arisa, con Lena, con Masa y con Slavia. Y voy a cargar la partida en la que estábamos abajo en la nieve lanzando petardos y podíamos acompañar a Alisa al piso. Voy a elegir esa opción y creo que eligiéndola vamos a desbloquear el final de Alisa. Sea como sea, vamos a echarle un vistazo, espero que os haya gustado el primer vídeo de Frosty Kiss y espero que os guste este también. ¡Vamos allá! Pues lo dicho, nos vamos a calentar a casa. Si te quieres helar, esa es tu elección, me largo de aquí. Alisa me echó un vistazo y se dirigió de vuelta al piso. ¡Ey, espérame! ¡Eso, corred, cobardes! Siguió gritándonos algo, pero un fuerte golpe seco de la pesada puerta de la entrada principal ahogó su monólogo. ¡Ella es tan malcriada! Alisa estaba de pie junto al radiador, frotándose sus frías manos. Bueno, es Uliana, ya sabes, es justo como una bujía andante. ¿No le ayudará a ser un poco menos malcriada, no? Nada que objetar. Se hizo el silencio en el ambiente. Bueno, ¿cómo estás? Y todo eso, la verdad es que no he tenido conversación alguna contigo. De hecho, no sabía prácticamente nada de ella. ¿Por qué? ¿Es que te has vuelto algún tipo de detective investigando? ¡Qué va! Es solamente... ¿Puedo preguntarte sobre ello? ¿Puedo? Bueno, ya sabes dónde vivo. También voy a clases. ¿Vas a clases? ¿Dónde? ¿Por qué te importa? Realmente no es que me importase mucho. Nada más comencé la conversación solamente para matar el tiempo. Alisa registró sus bolsillos por algún motivo. Voy a volver con Lena. Me olvidé mi teléfono allí. ¿En serio lo necesitas ahora? Puedes cogerlo más tarde. ¿Y si tenía llama? Bueno, pues vayamos juntos. No quería ni quedarme solo ni congelarme afuera. Pero allí arriba, con un poco de suerte, podría incluso conseguir algo de tentempié. Mis tripas sonaban como anticipo del banquete, ya que había decidido no dejar ni las sobras de vuelta a casa. Vayámonos, pues. Apretó el botón de llamada y escuchamos el sonido de un zumbido proveniente del hueco del elevador. ¿A ver deberíamos subir por las escaleras? Alisa resopló y agitó su mano en un gesto de invitación. ¿Acaso quieres subir a pata? Bueno, adelante. Yo ya tuve suficiente diversión subiendo escaleras con las bolsas. Gracias. Al siguiente instante, las puertas del ascensor se abrieron, dejando salir un par de personas. El ascensor era bastante viejo. Según el graffiti de... Basia estuvo aquí en 1967. Estaba a punto de adentrarme cuando sentí que había algo raro allí, por lo que era incapaz de dar otro paso. ¿Qué es lo que te pasa? Ya hemos usado este ascensor antes. ¿Por qué te paras? Solo pensaba que... Dejando de lado las confusas señales del subconsciente, entré en el ascensor y apreté el botón. Las puertas se cerraron frente a nosotros y el ascensor inició su suave movimiento. Por un rato no nos dijimos ni una palabra, y únicamente un extraño traqueteo y el tic-tac de algún mecanismo del ascensor eran lo único que rompía el silencio que permanecía en aquella pequeñita y apenas iluminada cabina del ascensor. De repente, la luz parpadeó una y otra vez, antes de que finalmente se fuera. Pero el problema más grave era que el ascensor se quedó atascado también. La cabina se sacudió, haciendo que Alisa perdiera su equilibrio, casi seca encima mío. Pero me las arreglé para rodearla con mis brazos y sostenerla mientras mi espalda se golpeó con la pared. ¿Te encuentras bien? Claro, ya sabes, ahora ya puedes soltarme. Podría decir que por su voz que estaba bastante cohibida. La solté y saqué mi teléfono móvil del bolsillo. La luz de la pantalla mostraba el rostro de una muchacha asustada. ¿Qué día antes pasó? El ascensor se atascó. Y a mí inmediatamente a Slavia. Debe tener el teléfono móvil junto a ella, ya que era la persona a la que Uliana había llamado. No contestaba. La llamé como cinco o seis veces, pero ella nunca contestó. Alisa parecía como si se hubiera hecho más pequeña. Se volvió pálida y se hizo un ovillo en el rincón, mirando fijamente con la mirada perdida y apenas moviendo sus labios. ¿Tienes alguna idea? ¿Sus ojos estaban llenos de esperanza? Ninguna en absoluto. Mis dientes rechinaron irritadamente mientras guardaba mi teléfono móvil en el bolsillo de los tejanos. ¿Y entonces qué hacemos ahora? Mis piernas se entumecieron, así que traté de relajarlas de algún modo. En fin, ¿qué es lo que podemos hacer? Quizá las muchachas se percatarán de nuestra ausencia, pero tendremos que esperar hasta entonces. Alisa pareció aún más. De ninguna manera voy a permanecer encerrada en esta caja. Empezó a aporrear las puertas del ascensor, gritando fuertemente. ¡Ey! ¡Alguien! ¡Quién sea! ¡Ayuda! ¡Nos hemos quedado atrapados en el ascensor! Únicamente el eco le respondió a su llamada. Es inútil. Mejor que intentes escapar usando tu teléfono móvil en vez de tan solo quedarte sentado aquí sin hacer nada. ¿Acaso no piensas hacer alguna cosa? No tengo planes de pasarme la noche vieja aquí dentro. Ni tan siquiera has tratado de apretar algunos botones, ¿no? Pero si ya lo se ha apretado. Toqueteé el sucio panel una vez más solamente para demostrarle que se equivocaba. ¿Lo ves ahora? ¡Pues sigue llamándoles! Ella se fue a aporrear las puertas con más fuerza. Habiendo suspirado, cogí el teléfono móvil otra vez y marqué el nostálgico número por enésima vez. Aún así el resultado fue el mismo que antes. Quizá debería enviarle un mensaje. Espero que lo lea. Yo y Alisa nos quedamos atrapados en el ascensor. Slavia, avisa a alguien. Su mensaje ha sido enviado. Supongo que eso funcionará. Alisa trató de pedir ayuda durante un rato pero sin éxito alguno. Finalmente dio un suspiro de fatiga y se sentó en su rincón. ¿Y bien? Aún nada. Genial. Su otro hora ardiente mirada ahora estaba llena de desesperación. ¿Qué hora es? La batería de mi teléfono móvil estaba casi agotada. Así que miré el apenas visible reloj de pulsera en su lugar. Son las once en punto. Alisa sintió y simplemente se quedó contemplando el vacío. A veces sencillamente me gustaba observarle su comportamiento. Hace un minuto ella estaba dispuesta a romper en dos esas malditas puertas del ascensor con sus puños desnudos. Pero he aquí que estaba sentado humildemente como si ya se hubiera resignado a sí misma el destino. Aparte de nuestros alientos no había otra fuente de calor. A diferencia de las muchas formas por las que el aire frío podría colarse. ¡Estoy congelando! Movió sus helados hombros. Comenzaba a ponerse un poquitín incómoda la situación. Realmente no sentía que hiciera frío o calor. Así que sin pensármelo dos veces me quité el abrigo y traté de cubrir a Alisa con él. Pero ella simplemente respondió. Pero ¿y tú qué? Estoy bien. En el fondo no era así, pero no podía quedarme quieto viendo como Alisa se helaba hasta morir. Comenzaré a saltar hasta que entre en calor, eso es todo. Parecía como si mi sonrisa alentadora artificial hubiera funcionado. Eso, inténtalo. Como caigamos te mataré. Estoy bien, en serio, solo coge el abrigo. Bueno, siéntate pues. Hizo un hueco tanto como le fue posible, para dejarme espacio junto a ella. Tan pronto como me acurruqué a la fuerza, de algún modo en el rincón, Alisa nos cubrió con mi abrigo. Ahora se está mejor. Es solo que no quiero que te congeles por mi culpa, nada más. Desde que Alisa y yo estábamos bajo el mismo techo, la cosa se estaba poniendo caliente. ¿Cuánto tiempo crees que vamos a estar atrapados aquí? A decir verdad, estaba un poco asustado cuando las luces se fueron y Slavia no contestaba a mis llamadas. Creo que he visto alguna película de horror de Hollywood que empieza de la misma forma. No tengo ni idea, pero esperemos que todo salga bien. Uf, al infierno con semejante idea. Yo, bueno, siento mucho haberte gritado y todo lo demás. Que va, no pasa nada. Pero lo digo de verdad, lamento haber perdido los estribos. Está bien. Alisa dejó ir un suspiro. ¿Y ahora qué hora es? Eché un vistazo al reloj y le dije. Son las once y media. La nochevieja transcurrida en el ascensor, ¿quién lo habría dicho? Ambos nos reímos en silencio. Me pregunto qué estarán haciendo ahora mismo los demás. ¿Qué quieres decir? Bueno, Slavia no cogió su teléfono. Nadie nos estará buscando. ¡Calla! ¿Qué pasa ahora? Solamente me siseó. Luego logré escuchar en la distancia el ruido de los pasos de alguien subiendo las escaleras. ¡Vamos, levántate! Ella se puso de pie de un salto, literalmente, frente a las puertas del ascensor. ¡Ah, hey! ¡Ayuda! Estamos atrapados en el ascensor. Sí, llama a alguien. Una voz traviese familiar nos respondió. Me preguntaba por qué el ascensor no llegaba. Y ahora me tengo que dar prisa por las escaleras solo porque no tuvisteis otra cosa mejor que hacer que encerraros ahí dentro, ¿eh? ¡Cierra el pico y avisa a alguien ya! ¡Vale, vale! El ruido de los pasos nos sobrepasó y se dirigieron arriba por las escaleras. Esto es quitarse un peso de encima. Ahora, cuando las muchachas sepan dónde estamos, encontrarán seguramente la forma de sacarnos. Parecía como si Elisa estuviera pensando algo similar. Sus ojos volvían a brillar como solían hacer e incluso sus movimientos sugerían que recuperó la confianza en sí misma. ¡Chemion, hurra! Claro, me alegraba, pero tampoco pude evitar sentirme un poco triste por ello, porque sabía que todo acabaría pronto. Retornaríamos con las muchachas y luego celebraríamos esto. Y más tarde simplemente seguiríamos nuestros distintos caminos, fundiéndonos con la cuotidianidad de esta inmensa megalópolis. Y únicamente algunas veces recordaremos este día y pasaremos de él como una experiencia no deseada. Nada más. No estás muy contento, ¿verdad? Por la manera en que su sonrisa se desvaneció, podría decirse que ella sabía que se me estaba pasando por la cabeza. Yo, ¿por qué no...? De algún modo me las apañé para vivir solamente para mí mismo hasta ahora. Y parece que no va a ser posible quedar con ella otra vez. Anda, ya vamos allá. Hey, Alisa, ¿tendrías tiempo libre esta semana? Quizá, ¿por qué? Estaba sinceramente asombrada. Bueno, no sé, tal vez podrías hacerme una llamada algún día. Simplemente no pude inventarme ninguna razón coherente. ¿Podrías decir por qué? Escuchas, solamente para pasar algo de rato, ¿vale? Vale. Semejante cambio de acontecimiento me sorprendió un poco. Alisa estuvo de acuerdo sin discutir, ¿verdad? Te tomo la palabra para ello. Y bueno, gracias por el abrigo, supongo. Ahí, me puedo quitar... Se le veía tan preciosa cuando se ruborizaba, que no me podía resistir al imperioso y repentino deseo de abrazarla solamente, rodeándola por sus hombros. ¡Ey, qué haces! Aún así, Alisa no trataba de resistirse. ¡Maldita sea! ¿Qué gigantes estoy haciendo? Lo siento. Aparté mis manos de sus hombros, pero repentinamente ella me rodeó con sus brazos. Muy bien. Podía sentir incluso sus latidos del corazón a través del abrigo. Sus mejillas se volvieron tan rojas, literalmente como su espléndido cabello. Algo cálido y suave rozó mi mejilla. ¡Feliz año nuevo! Escuché susurrar en mi oído. Entonces algo empezó a traquetear y al siguiente instante las luces volvieron de nuevo. El ascensor resurgió a la vida también e inició su silencioso movimiento recuperando su velocidad normal. Finalmente Alisa me soltó y me miró a los ojos. ¡No te olvides que fuiste tú quien me invitó a hacerlo! Y así pude ver como su máscara habitual de arrogancia y desdeño estaba de vuelta, aunque ahora ya sabía bien qué era lo que se ocultaba detrás de ella. ¿Y qué pasa si intento olvidarlo? Pues que entonces también me olvidaré de quedar contigo. Se picó en broma. Al siguiente instante las puertas del ascensor se abrieron. Una luz cegadora de una luminosa lámpara nos hizo estrechar nuestros ojos. Y entonces ahí estaba esa voz traviesa otra vez. ¡Y bien! ¿Qué tal fue el viaje? Bastante bien. Los ojos al fin se adaptaron a la brillante luz y me fue posible ver la maliciosa sonrisa de Uliana. ¡Venga, vamos! ¡Todo el mundo se está esperando solo a vosotros! Habiendo pronunciado su invitación, Uliana desapareció por la entrada. Dejó la puerta entreabierta, así que pudimos escuchar las habituales felicitaciones navideñas, el tintineo de las copas y las risas en voz baja. Intercambiamos miradas y nos reímos en silencio. Ambos estábamos satisfechos por nuestra celebración de hoy. Y bien, ¿vamos entonces? ¿Tenemos que ir? Ella frunció el ceño. ¿No te has parado a pensar que estarán chismorreando sobre nosotros? ¿Acaso eso te molestó antes? Entonces, sí, ¿te lo creas o no? Muy bien, de acuerdo, vayamos. Bueno, y este aquí al fin es lo mismo que vimos en el anterior vídeo, en el final de Uliana. Bueno, ha estado entretenido. Este al fin y al cabo es fanservice, ¿no? Porque no hay un argumento ni nada, simplemente vemos las relaciones que van a tener el protagonista con las diferentes chicas, dependiendo de la ruta que tomemos. Pero bueno, sea como sea, a mí me ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!